Pues córrele para que no te vayan a regañar o no te vayan a correr. Por mi hermanita y por mí, no te preocupes. Yo ahorita me encargo para irnos a la escuela. Voy a preparar algo bien rico para desayunar. Anda, ya vete. Gracias. ¿De verdad te sientes bien para ir a la escuela? Sí, muy bien. Anda, ya vete. Los quiero. Ay, ya me voy, ya me voy. Ya llegué, ma. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Y cómo te fue en tu primer día de trabajo? Cuéntame. Muy bien, pero vengo muerta. Ay, ¿y Roy cómo siguió? Ay, pues ya mejor, mi amor. Ahorita está en su cuarto. Ay, qué bueno. Hola, Mirna. ¿Suegra? Hola, Darío. Bueno, ya me voy, mi amor, ¿eh? Mira, la cena está lista, ¿eh? Porque de seguro has de venir con mucha hambre de tu nuevo trabajo. Gracias, ma. ¿Qué es eso que estás trabajando, Mirna? Así es. ¿Qué querías? ¿Que me pasara la vida esperándote? ¿A ver cuándo te dignabas venir a traer el dinero para el gasto de los niños? Pues no. ¿Y qué haces aquí? Precisamente eso vine. A traerte el dinero. Sí, te acordaste que tienes hijos. Mira, Mirna, no quiero discutir. Vengo demasiado cansado de la otra casa de tanto reclamo como para encontrarme con más aquí. ¿Y a mí eso qué me importa? ¡Ah! ¡Papi! ¿Ya se reconciliaron? En eso estamos, mi hijo, en eso estamos. No, 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 en eso no estamos porque no nos vamos a reconciliar. Porque su papá no nos quiere, nunca nos ha querido. ¿Es cierto, papito? ¿Es cierto que no nos quieres porque somos la casa chica? ¿Eso es cierto? Vamos, Darío, respóndele. Respóndele a tu hija. ¿Vamos, respóndele a la niña? Dile que no la quieres. ¿Es cierto, papito? Por supuesto que no, mi amor. Yo a ustedes los quiero mucho. Y a eso vine, a platicar con su madre para reconciliarnos. A mí, vayan a su cuarto para que yo pueda hablar con su mamá. Sí, papi. Vámonos. ¡Qué bueno que mis papitos ya se van a reconciliar! Sí, porque así van a arriesgar todos sus problemas. Nosotros vamos a ser felices. Ojalá así sea. Oye, Roy, ¿y cómo crees que sean los otros hijos de mi papá? ¿Crees que algún día los vayamos a conocer? No lo sé. Pero una cosa sí te digo. Uno escoge a los amigos, pero a los hermanos no. Porque por más lejos que esté uno del otro, nunca va a faltar el llamado de la sangre. Porque compartimos el mismo código genético. Y eso nos hace mirarnos con amor sublime. Como dices tú. No, Darío. No, no. Por favor, Mirna. Otra vez están peleando mis papás, Roy. Haz algo para que ya no se sigan peleando. Haz algo. Me sigo esperando una promesa que no me has cumplido. ¿Me pasa? Que ya me cansé de ser amante. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanto grito y tanta recriminación! ¡Ya basta! Sí, ya me dejen de estarse peleando. ¿Qué no se dan cuenta que están perjudicando a mi hermanita y a mí con todas sus discusiones? ¡Ya basta! ¡Cállense! ¡Ya cállense! ¡Aquí quien se va a callar vas a ser tú! Roy, Roy, ya, ya, ya estoy. ¿Qué le está pasando a mi hermanito? Ya, Roy, no estés jugando, ya. Está desmayado. Es la segunda vez que le desmaya, que un día le salió mucha sangre de la nariz. ¡Muchas damas! ¿Qué dices? Vámonos al hospital. Ya sé. Ay, Dios mío. Abre la puerta, mi reina. ¿Por qué tardan tanto en venir a decirnos cómo está mi hijo? Tranquila, Mirna, tranquila. Todo va a estar bien. Yo no quiero que nada malo le pase a mi hermanito. ¡No quiero! Hija, ¿qué le pasó a mi nieto? ¿Por qué está aquí? Porque se desmayó, mamá. Y otro día se desmayó en un partido de básquet y otro día le salió mucha sangre de la nariz. Dios mío, no puede ser. ¿Y qué es lo que te dicen los médicos? Nadie ha venido a decirnos nada. Nadie. ¿Familiares de Roy Guzmán? Nosotros, doctor. Señores, la situación de su hijo es muy crítica. Su hijo tiene un cuadro de leucemia aguda. Tiene cáncer en la sangre. No, 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 no. ¿Mi hijo no puede tener cáncer en la sangre? No, 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 doctor. No puede. Señora, sé que es muy difícil asimilarlo, pero tiene que hacerlo rápido. La leucemia de su hijo es aguda. Eso quiere decir que avanza muy rápido. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer, doctor? Darle inmediatamente quimioterapia. Pero primero necesito que me firmen estos documentos para poder proceder. Yo le firmo lo que sea, pero, por favor, salve a mi hijo. Virgencita, yo no quiero que mi hermanito se muera. No quiero, por favor. Sálvalo. Virgencita, te lo ruego. Salve la vida de mi galán de telenovela. Mi amor sublime. Sálvalo. Sálvalo. Ya llegamos. ¿Cómo te sientes, hermanito? Bien, el médico me acaba de decir que se me va a caer el cabello por culpa de las quimioterapias. Yo no me voy a esperar que se me caiga poco a poco, así que me voy a rapar de coco. ¿Verdad, mamá? Sí, mi amor. Ven, vamos a tu cuarto para que te acuestes y descanses, hijo. Yo te llevo. Me duele mucho ver a mi hermanito así. Me duele mucho. ¿Por qué le está pasando esto a mi hermanito? Porque si él es muy buen hermano. ¿Por qué, virgencita? Ya sé lo que voy a hacer para animar a mi hermanito. Ya sé. Mi hermanito. Elenita. Mi hermanita. Mira lo que te traje para que te alivies pronto. Esta rosa que un día me encontré en mi cuarto, en la casita de muñecas. Está muy bonita. Gracias. Y también hice otra cosa por ti. Mira. Pero, ¿por qué lo hiciste? Porque te quiero. Y para que sepas que no estás solo en esto. Roy, te trajimos algo de... Nena, ¿qué te hiciste? Me corté mi cabello para estar pelona como lo va a estar mi hermanito. Señores, la situación de su hijo ya es muy grave. Ni la quimioterapia ni los medicamentos que le hemos suministrado han dado ningún resultado. ¿Cómo, doctor? A su hijo la leucemia lo está matando. No, 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 no puede ser. No, mi hijo no se puede morir. Tiene que haber algo más para poderle salvar su vida. ¿Hay algo más que se pueda hacer? Sí, realizarle urgentemente un trasplante de médula ósea de un familiar allegado. Yo le doy a mi hijo lo que sea necesario, doctor, pero sálvelo. Tenemos que hacerle unos exámenes para ver si son candidatos a una posible donación. Pues, vamos, vamos. ¿Acompáñenme? Sí. ¿Y bien, doctor? Señores, ni su mamá y ninguno de ustedes es compatible para el trasplante de médula ósea de su hijo. ¿Y mi hija, doctor? Sí. ¿Ella podría? No, 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 ella no puede, señora. Es menor de edad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vas a ir con tu familia y les vas a contar todo lo de nosotros, Darío. ¿Qué? ¿Para qué quieres que haga eso? Porque uno de ellos puede salvar la vida de mi hijo. Uno de tus hijos puede salvarlo. Sí. Tengo otra familia. Tengo otros hijos y uno de ellos... ¡Lo sabía! ¡Te lo dije, mamá, que tenía un amante! ¡Te lo dije siempre! Si tenemos otros hermanos, deberíamos de conocerlos. ¡Nada! Esos a mi casa no entran. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Darío? ¿Cómo? Mamá, deberías de correr a mi papá de la casa. ¡Que se vaya con la otra! ¿Cómo le permites que te haga esto? Y yo en el fondo lo sabía. Pero tenía la esperanza de que no fuera verdad. Silvia, discúlpame. Te fallé, sí. Pero ahora necesito de ustedes para no fallarle a un inocente y poderle salvar la vida. Roy, mi otro hijo, está luchando por su vida. necesita urgente un trasplante de médula ósea. Y si no se le realiza, se va a morir. ¡Pues que se muera! Es tu hijo, no es mío. Así que, lárgate de mi casa porque no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Y del divorcio. Ni lo pienses porque yo voy a ser siempre la señora de esta casa. ¡Lárgate! ¡Vete de mi casa! ¿Qué pasó? Nadie de mi familia me quiso escuchar. Ninguno me quiso ayudar para salvarle la vida a nuestro hijo. ¿Ninguno? No. No, no, no. No puede ser. Tus hijos nos tienen que ayudar. Si ellos no nos ayudan y si no le realizan el trasplante de médula ósea a mi hijo, ¡se va a morir! ¡Mi hijo se va a morir! Solo ellos nos pueden ayudar. Tranquila. Solo ellos nos pueden ayudar. Tranquilízate, tranquilízate, amor. Tienes que lograrlo. Tranquila. Yo no quiero que mi hermanito se vaya a morir. ¡No quiero! Aquí debe tener mi mamá en la dirección de la casa grande. ¡Señora Chatita! ¡Señora Chatita! ¡Ay, mi ratoncita! ¿Qué pasa? ¿Le puedo pedir un favor? ¡Claro que sí! ¿De qué se trata? Mi hermanito se está muriendo y solo uno de los otros hijos de mi papá le puede salvar la vida. ¿Me puede acompañar a la otra casa de mi papá? ¿Sí? Y no te pueden acompañar tu abuelita o tu mamá, ¿eh? Es que ni mi abuelita ni mi mamá los conocen y les cae bien. Yo no los conozco, pero quiero ir para decirles que ayuden a mi hermanito. ¿Sí me acompaña? Por supuesto que sí. Vámonos. Vámonos, ándale. Así que esta es la dirección, hija. Déjame. Ahorita mismo tomamos un taxi. Ya no llores, mi amor. Ya no llores. Vamos a ver. ¿Qué desean? Tú debes ser la hija de mi papá, ¿verdad? ¿De Darío? Ajá. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? ¡Lárgate! ¡Fuera de mi casa! ¡No me dejes de eso, óyeme! ¿Qué está pasando aquí? Pues esta que dice que es mi hermana. Así es. Y no me voy a ir de aquí hasta que ustedes ayuden a mi hermano. Él sí está muriendo. Y solo lo pueden ayudar a ustedes. Por favor, ayuden. ¡Largo! Fuera de mi casa. Que se larguen, ¿no entienden? ¡Fuera! 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 ¡Ábranme, por favor! Ayúden a mi hermanito. Se está muriendo. Por favor. No te vas a ir, ¿verdad? ¿No te vas a morir? No sé, hermanita. Pero donde yo vaya, siempre voy a estar contigo. Y si muero, voy a ir al cielo y me convertiré en una estrella, en un lucero que siempre te cuidará. Gracias por todo. No, mi amor. No, no te despidas, mi vida. Tú vas a estar muy bien, mi amor. Ya lo verás. Ojalá si fuera. Pero sé que no hay donante y que me voy a morir. Ya me hice los estudios. y sí, soy compatible. Yo voy a salvar tu vida. Tu mano. Procedamos, doctor. Gracias, hijo. Gracias. Gracias. Y la Copa de Oro del primer lugar es para el equipo de básquetbol de la escuela ¡Lázaro Cárdenas! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 El siguiente trofeo es para el jugador más valioso de la temporada. ¡Roy Guzmán! ¡Felicidades! Este trofeo no es para mí, es para mi hermano, Adrián, porque gracias a él es que estoy aquí, lleno de vida. Gracias, hermano, por darme la oportunidad de seguir viviendo. No. Fue gracias a este angelito que fue a buscarnos a mi casa. ¿Fuiste? Sí, porque tú me dijiste que el llamado de la sangre es más fuerte que todo y fui. Y doña Chatita me acompañó y valió la pena porque estás vivo. Vivo. Gracias, hermanita. Te quiero mucho. Mi galán de telenovelas. Mi amor sublime. Los hermanos son los mejores amigos que tenemos en la vida. Tener un hermano es una bendición porque con ellos jugamos, reímos y nos la pasamos muy bien, aparte de que nos cuidan. Y tener una hermana que nos quiera y que luche con todo y contra todos por la salud de un hermano, que nos cuide, que nos haga reír y que nos eche porras. Esa hermana es el mejor tesoro que se pueda tener en la vida. Y ese tesoro hay que cuidarlo y amarlo para toda la vida. Sí, amar a los hermanos. Porque todos los hermanos para todas las hermanas son como mi hermano para mí lo es. Mi galán de telenovelas. Mi amor sublime.